Jugando muy bien, jugando con la historia de Independiente, jugando un resultado que nos favoreció. Y bueno, Huracán hizo también su mérito. Independiente fue más, le tocó ser más a Independiente y bueno, vamos a disfrutarlo. Con todo el respeto a la gente de Huracán, yo creo que hoy llegó. Merecidamente, donde llegó a una fiesta de Independiente y bueno, nos tocó a nosotros. Vamos a tratar de festejarlo en mi casa, quiero agradecer a mi viejo, a mis hermanos, todos que sufren, que tienen nervios, que saben lo que es esto del fútbol, las tristezas, las alegrías. Y bueno, después con mis compañeros y después a la noche a disfrutar con todos los pibes, a burgarmente como se hizo, a joder, ¿no? Tuve la suerte de concretar un gol y bueno, por eso siempre hay que tenerlo, nunca bajar los brazos. Y bueno, si en una no podés hacerla, siempre hay otra oportunidad. Así que el fútbol te da reonche y bueno, por suerte pude concretar otros dos más después. ¿Cómo fue Seba? El primero es una jugada que hace Gustavo, que hace bárbara y desequilibra siempre. Entonces uno tiene que anticiparse toda la defensa y bueno, no tuve nada más que tocarla. El segundo también es una pared que tejemos ahí con Gustavo. Y bueno, tiene un centro atrás a media altura bárbaro que yo alcanzo a rozarle y con la ayuda de un jugador de ellos también entra la pelota.